La selección mayor de Panamá y el cuerpo técnico no podrá recibir premios económicos por avanzar de fases en la eliminatoria hacia el Mundial de Rusia 2018, por el pedido que hizo el nuevo seleccionador de La Roja, el colombiano Hernán Darío del Bolillo Gómez, a la Federación Panameña de Fútbol. Nos ha dicho que los premios deben de darse por clasificar el Mundial, que es el objetivo. Si alcanzas el objetivo, debe haber un premio sustancial y esperamos que así sea, que clasifiquemos al Mundial para poder dar un premio sustancial, dijo el presidente de la Federación, Pedro Chaluja. Además, el dirigente mencionó que Gómez también pidió que la selección sub-23 fuera manejada por su cuerpo técnico. El contrato del colombiano será a partir del 1 de julio y termina al final del Mundial de Rusia 2018. En Andarío Gómez será el entrenador mejor pagado en Centroamérica.